de lo que pasó para encontrar el perdón que necesito para poder avanzar con mi vida. Si usted me acompañara, por favor, a decirle a Santiago, tal vez él pudiera comprender. No sé de qué me estás hablando, Mariana. De lo que hicimos, de lo que usted me obligó, me convenció de hacer. Yo no creo que sea capaz de hacer esto, no quiero hacerlo. No es momento para arrepentirse, Mariana. Ya pagamos por el procedimiento al que te vas a someter. Es que no me importa perder el dinero. Lo importante es que perderías las ventajas que significa para ti y para Santiago. Arruinarías la vida tuya y la de mi hijo por siempre y por titubear en el último momento. ¿Y Santiago qué va a pensar de todo esto? Le diremos que perdiste al bebé de manera espontánea, natural. No sé, señora. No sé si pueda vivir con esto. No estás sola. Yo estoy aquí contigo. Esto es cosa de mujeres, Mariana. Quedará entre nosotras. No te preocupes por contárselo a Santiago. Será nuestro secreto. Bueno, tienes razón. No es un buen momento para tener un hijo. Ya vendrán después, ¿verdad? Así va a ser, así será. Yo ya no quería hacerlo. Y no hubiera abortado si no fuera porque usted me convenció con su insistencia. Estás loca si crees que me vas a convertir en cómplice de algo tan monstruoso como eso. No puedo creerlo. O sea, que todos estos años que he estado acompañándome lo ha hecho de una manera hipócrita. A ver, ignoro de qué me estás hablando. Yo creo que la depresión está haciendo que pierdas la razón. Señora, no estoy perdiendo la razón. Estoy perdiendo mi vida, mi matrimonio, mi paz. Por lo que usted me orilló ser hace diez años. No vengas a proyectar en mí todos los errores que has cometido en estos años. Yo no tengo la culpa de que tú seas una debilucha y que ni siquiera seas capaz de afrontar las decisiones que has tomado. ¿Qué está pasando aquí? Su discusión se escucha desde allá afuera. Tu mujer acaba de confesarme que abortó a tu hijo. No. Sí, mamá. No, es verdad. Fue un aborto espontáneo. Eso fue lo que te hizo creer, pero no. No. Mariana me acaba de confesar que interrumpió el embarazo abortando a tu hijo. Esa es la razón por la que ya no puede embarazarse. Porque abortó. ¿De qué están hablando? ¿Que Mariana abortó a nuestro hijo voluntariamente? Mi amor, no he podido vivir desde hace diez años que estuve influenciada por tu mamá. Ah, qué fácil, ¿no? Pasar la responsabilidad de nuestras malas decisiones a otras personas. ¿Qué es la verdad? ¡No! ¡Ya! ¡Basta! Esta conversación debe ser entre ustedes dos. Y me voy. Pero de entrada te voy a decir que esta mujer solo va a decirte mentiras. Por favor, escúchame, Santiago. Yo solo quería lo mejor para nosotros. Pensé que tendríamos más oportunidades en padres. Tú me juraste que lo habías perdido, Mariana. Tuve un aborto espontáneo, Santiago. Perdí al bebé. Tranquila, Mariana. Tú en eso no tuviste nada que ver. Y ya, no te quiero ver mal. Pero era nuestro hijo. Ya verás que tendremos más oportunidad de tener otros hijos, mi amor. Ya verás. Y esa oportunidad nunca volvió. ¿Cómo crees que me siento como mujer? Ah, Mariana. No me pidas que me ponga en tu lugar porque no puedo. Y no te voy a perdonar nunca. Santiago. Vete, por favor. Por favor, no te vayas, Santiago. Estaba tan impactado, tan dolido, tan herido en mi orgullo que no supe cómo reaccionar. Y ya que quise hablar, papá, Mariana se había ido. Hiciste muy mal en juzgar de esa manera a Mariana. Me mintió, papá. Todo lo que te dijo es verdad, Santiago. Abazo. ¡Cállate! Hace 10 años te pedí que no te metieras como te pido ahora. ¡Que te calles! Suficiente daño has hecho con empujar a que Mariana abortara. Mamá, no déjala, déjala. ¡Mamá! Déjala, déjala, hijo. No pierdas tu tiempo con tu madre. Yo me encargo de ella. Tú ve con Mariana. Es una buena mujer. Tal vez tuvo una mala decisión, malinfluenciada, pero es una buena mujer y te ama, hijo. No la pierdas. ¿Qué haces? Ya me voy. Te amo. Sé que te perdí para siempre. No me perdiste, Mariana. Yo te amo. Y no quiero que te vayas. Te amo. Te amo, mi amor. Nuestro aniversario de bodas número 11. Te quedó preciosa la mesa, mi amor. Gracias. Vamos a brindar. Por favor. Son los 11 años más felices de mi vida. Y los míos, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo más yo a ti. Un brindis. Tengo un regalo para ti. Ah, ¿sí? Ajá. Vamos a ver. Mariana. ¿Estás? Sí. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé, mi amor. Ajá. Mi amor, me has dado la mejor noticia de todas. Hay que llamar al doctor para confirmar. Te tengo otra sorpresa. ¿Qué sorpresa? Fui con el ginecólogo y me dijo que tenía 12 semanas de embarazo. Me has hecho el hombre más feliz del mundo, mi amor. Te amo. Por fin voy a tener un heredero. Un nieto al que malcriar y consentir. Muchas felicidades, muchachos. Gracias, mamá. Salud. Gracias, suegro. Amor. Felicidades. Por fin, por fin. Todo este año que pasó me sirvió para pensar y reflexionar en lo que hice mal. Ahora voy a ser una mejor persona para ser una gran abuela. Perdónenme. Señora, la perdonamos. Solo quiero amor para mi nuevo bebé. Salud. 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 Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.